Luego de ser agredido con arma blanca, fue llevado hasta la clínica Erasmo un hombre identificado como Rafael Alejandro Mosquera Palayo, de 36 años. Esta persona fue trasladada hasta el centro asistencial debido a varias heridas causadas, al parecer, por unas personas de nacionalidad venezolana con arma cortopunzante. Se conoció que Mosquera, conocido popularmente como el argentino, es vendedor de golosinas en la calle 1 con transversal 23, semáforo de la avenida Sierra Nevada, lugar donde ocurrieron los hechos. Según información de las autoridades, Rafael tuvo una discusión con una mujer de nacionalidad venezolana que se ubica en el mismo sitio y en medio de la pelea, ella presuntamente llamó a su compañero sentimental, quien le propinó varias heridas. RTA Noticias conoció a través de un comunicado de prensa por parte de la clínica que Mosquera, a raíz de las heridas ocasionadas, fue intervenido quirúrgicamente. Estas lesiones ocasionadas con arma cortopuzante le generaron lesiones pulmonares en estómago e intestino. Hasta el momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivo y su estado de salud es reservado. Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones de este hecho y asimismo revisan las cámaras de seguridad del lugar para tratar de establecer responsabilidades.